La verdad que, bueno, a nosotros principalmente nos dan una mano para estar a dos puntos de la universidad y bueno, ahora nos queda a nosotros solamente ganarle a la universidad para poder estar arriba de ellas. De cualquier manera ustedes ganaron 3 a 0 estudiantes, nada menos. Sí, sí, ganamos 3 a 0 estudiantes. Fue un partido muy lindo, tranquilo, dentro de todo tranquilo y bueno, el triunfo fue para nosotros. ¿Puede ser que queden dos fechas nada más de este torneo? Nada más que dos fechas quedan y bueno, son las dos fechas que sí o sí tenemos que ganar para poder volver a jugar la final. ¿Cómo se define este cambio anatómico? Es decir, digamos, la zona A y la zona B después se enfrentan en la final. Claro, la zona A que ya tiene su finalista que es la Universidad Verde y bueno, la zona B queda en estos dos partidos y hasta que no se jueguen estos dos partidos puede ser para cualquiera. Claro, porque si se buscan de ahí, de acuerdo a la cantidad de puntos, es que jugarían a final. Claro, sí, bueno, y si igualan en la cantidad de puntos se van a la diferencia de goles, en los cuales nosotros tenemos mucha cantidad, tenemos más que la universidad y que verano, pero eso solamente tenemos que ganar los dos partidos que nos quedan para poder volver a jugar a la final y que sea nuestra. Exactamente, ¿no? ¿Qué partidos le quedan? ¿Con quién? El próximo domingo jugamos contra la universidad en nuestra cancha y el último partido contra Begrano en su cancha. O sea, dos partidazos, digamos. Partidazos, dos finales serían. Dos finales porque, bueno, San Martín y Begrano son el clásico y para nosotros los cuatro años el clásico nuestro, no estando Begrano, fue siempre la universidad. Exactamente. Micaela, te hago una consulta más allá de esto que estamos hablando y como jugadora de hace años ya en el Club San Martín, iniciadora aquí en Vicuña Maquena, ¿cómo ves hoy el fútbol femenino con todo este auge que desde AFA, desde la Liga se está dando? La verdad que para mí es una emoción muy grande porque yo empecé jugando en canchitas chiquitas y bueno, y un día se me dio por ir a jugar a la universidad, que es donde estuve tres años, bueno, después volví y que se armara acá en un pueblo tan chico fue bueno porque había muchas jugadoras acá y bueno, y ya que sea profesional y que estén en la AFA y todo eso, la verdad que es muy bueno para el fútbol femenino y para todas las mujeres que le gusten hacer esto. Porque además se le da la posibilidad, bueno, por ejemplo estudiante, está recibiendo alguna chica, creo que de San Martín, una SU-16 creo que está también. Sí, sí, una jugadora de verano, tengo entendido que es de ahí y la verdad que es bueno porque como dice usted, es una chica de 16, 17 años y la verdad que es una jugadoraza y que la estén recibiendo y que se vayan conociendo a otros equipos, es muy lindo para todos. Bueno, la mejor de la suerte para los dos partidos que restan. Muchísimas gracias y bueno, gracias a usted por siempre estar y agradecerle a la gente que nos acompaña siempre, que nos hace el aguante, que son poquitos, pero que a nosotros nos ayuda un montón.